El plagio de su tesis doctoral ha dejado al presidente de Hungría en la cuerda floja. La oposición hace ruido en una inédita alianza de la izquierda con la extrema derecha contra Paul Smith, exdeportista de élite y presidente desde hace un año. Smith fue diputado por el partido derechista Fidets, actualmente en el gobierno. Él se defiende argumentando que su tesis data de 1992 y que no ve relación entre la retirada de su doctorado y su cargo político. La opción parlamentaria para cesar al presidente en Hungría es conseguir un voto de dos tercios en la Cámara Baja, algo que la oposición unida no puede conseguir. La mayoría liderada por Víctor Orbán está en una incómoda situación, ya que defender al presidente podría ser una losa en la negociación del préstamo del FMI que necesita su maltrecha economía.